Vamos a entrar a la iglesia donde tradicionalmente se recuerda el anuncio del ángel a los pastores. Estos pastores que estaban velando, que estaban simplemente en un día ordinario de su vida. Simplemente trabajando, ya cansados, ya dispuestos simplemente a esperar el siguiente día. Y ahí en medio de la nada se les aparece un ángel y les dice, vayan pronto a ver por qué ha nacido el Mesías. ¿Y qué hacen estos pastores? No se muestran egoístas, no dicen que mejor al rato, no ponen pretextos. Sino que enseguida escuchan la voz de Dios y van a encontrarse con Él en el pesebre, en este pesebre bendito. ¿A qué te está invitando Dios nuestro Señor el día de hoy? Tal vez te invita a que lo encuentres cada vez más a Él. ¿Le vas a hacer caso? Escúchale, porque escuchándolo, aunque tengas que romper con tu egoísmo y comodidad, es como vas a encontrarte con la paz y la felicidad de Belén. Esa paz que solamente puede darte Dios desde el cielo.